María, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Muy bien, gracias. Bien, muy bien. ¿Nos pasó un camión por encima con la pandemia, o no? Bueno, es una manera interesante de describir cómo nos ha afectado. Sí, algo de eso es una metáfora. Una metáfora en el sentido que nuestra naturaleza humana hace que estemos afectados. Que estemos afectados, la palabra viene de afectos, por emociones, por corrientes que son amorosas o agresivas y que van hacia nosotros, hacia los demás, hacia el cuerpo, hacia nuestro psiquismo. Los afectos movilizan nuestra vida mental, dirigen de alguna manera nuestro hacer, también nuestras acciones, nuestras manifestaciones. Cuando de alguna forma aparece el virus, nos afecta en el soma, pero mucho también en lo psíquico, en la psique. Claro, claro. Generalmente escuchamos más las consecuencias en el cuerpo, ¿no? La fiebre, la tos, los dolores, el cansancio, etc. Pero le hemos dado menos, mucho menos importancia a los efectos psíquicos. ¿Y qué efectos, María, psíquicos así más importantes existen en la sociedad, en el individuo? ¿Qué es lo que percibís vos? Dentro de la vida psíquica, lo que ha dado aparición es a un incremento muy grande de las ansiedades. Todos tenemos ciertas ansiedades que son naturales y propias de los humanos, que dependen también de cada estructura psíquica, de la edad, ¿no es cierto? Y dan origen a temores, acciones, acciones, como usted decía, ¿no? Fobias, que son acciones en el cuerpo también, somatizaciones, etc. Las ansiedades pueden ser predominantemente de dos tipos. Ansiedades persecutorias o depresivas. O a veces se combinan ambas. Claro. Las ansiedades persecutorias tienen que ver con los temores, ¿no? El temor al contagio tan incrementado. El temor a contagiar a otros, por ejemplo, a los abuelos, a los padres. Y también las depresivas que tienen que ver con el temor, la culpa, el remordimiento, etc. Y que van de la mano de las pérdidas, de la enfermedad de los otros, de la preocupación por el contagio de los otros, también del propio, ¿no es cierto? Sí, doctora, la estaba escuchando recién, buen día, Natalia López la saluda. La estaba escuchando recién, bien, muy bien, y pensaba en esas señales de alarma o esos anuncios que tienen distintas personas. Digo, ¿y cómo no invalidar ese sentimiento? Porque de repente ves que, digo, que al de al lado le está pasando algo que es como mucho más grave que lo que te pasa a vos, y quizás no pedís ayuda, y hay que escucharse, ¿o no? Lo importante que es escucharnos sin invalidar lo que estamos sintiendo. Tal cual, así es, Natalia, exactamente. Hay que dar importancia a unos síntomas pequeños, a veces en los niños, en los bebés, en los chicos muy chiquitos, en los púberes, en los adolescentes, y por supuesto también en los mayores, en la etapa intermedia. El adulto joven yo creo que está muy presionado en este momento, muy cargado, muy cargado de responsabilidades con los hijos, con los padres, consigo mismo, con el trabajo, ¿no? Han cambiado muchas cosas la pandemia, no es solo el virus. No, claro. Doctora, hoy temprano escuchaba un gran programa, que es el programa anterior al nuestro, que pasaba una declaración de manes, más allá del manes político, el manes médico dice, bueno, acá esto ha provocado mucho efecto en los chicos, en los colegios, que va a impactar varios años, ¿no? Así es, así es. Yo creo que van a haber generaciones así como... En Europa comparan mucho la pandemia con la segunda guerra. La posguerra, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que la salida va a ser una post-pandemia muy dolorosa y muy difícil, que va a afectar a algunas personas de por vida, creo yo. Y aparte también cambiaron la forma de relacionarnos. Totalmente, totalmente. Ahora, perdóname, doctora, buen día, Sergio Rubín. Justamente en eso que está diciendo Natalia, esto no sé si es una mezcla de psicología y sociología, pero los argentinos somos muy afectuosos, nos manifestamos, es una característica nuestra, muy amigueros, muy de juntarnos. ¿Eso puede, de alguna manera, cambiar esa característica tan propia nuestra de los argentinos? Y mire, desde ya, porque nuestra vida mental no es una vida mental autogestada. Nacemos en el cuerpo de una madre, salimos a la vida con un padre, a veces con hermanos, con abuelos, con tíos, con familia. Nuestra vida humana es una vida social, no es una vida en la soledad. ¿Aumentaron mucho las consultas, sí, por estos efectos persecutorios y depresivos de la gente por el COVID? Mire, en muchos casos, por suerte, aumentaron mucho las consultas. Nosotros en la institución, en la Asociación Psicoanalítica, tenemos el Centro Lieberman, que es un centro de asistencia a la comunidad. Y realmente las consultas se han incrementado casi en un 300%, muchísimo, muchísimo, muchísimo. También, nosotros, desde, hemos sido, los profesionales de la salud psíquica, hemos trabajado desde el comienzo de la pandemia, de una forma muy intensa, teniendo que también adaptarnos... Claro, el tema del Zoom, ¿no? Claro, al WhatsApp... Ahora, ¿pero es lo mismo una consulta personal que por Zoom? Eso siempre me lo preguntaba yo. Mire, es una buena pregunta, que nosotros también nos hacemos, nos hacíamos y nos seguiremos haciendo, ¿no? En el sentido que la primera reacción nuestra fue también, quizás por el temor a lo desconocido, que no íbamos a poder. La realidad es que, primero, que, por ejemplo, los chicos y los jóvenes están ya muy adaptados al manejo de toda la tecnología y de los medios digitales. Entonces, enseguida los chicos se pusieron a jugar con nosotros, a través del Zoom, a través de otros medios, en algunos casos, los padres, la familia, jugábamos los chicos muy chiquitos, con los cuales no se podía trabajar personalmente, los papás estaban con ellos y hablábamos y jugábamos, de un lado y del otro, interpretábamos, íbamos hablando de las ansiedades, de las angustias de cada uno, de lo que pasaba con los abuelitos, con los papás, con el colegio. Para los chicos muy chiquitos, que los padres trabajaban, o siguen trabajando, pero bueno, ya ahora hay una mayor adaptación, era muy difícil para los padres, con tener a los niños en la casa, a veces chiquitos, poder estar en una reunión de un Zoom laboral, hacer sus tareas, estaban muy sobreexigidos. Seguro. Doctora, está el doctor Aguat, que le quería hacer una pregunta. Eduardo. Sí, gracias, Marcelo. Buen día, doctora. Una preguntita que tiene que ver con lo que yo me ocupo, yo me ocupo del tema de los consorcios, donde vive la gente, y noto en la consulta, en mi estudio, cómo bajó el nivel de tolerancia entre los vecinos, lo que antes no molestaba, hoy molesta, debe ser consecuencia de la convivencia forzada, tal vez. ¿Qué opina usted desde su consultorio, doctora? Mire, el tema este de la convivencia forzada es muy interesante, ¿no? Porque usted fíjese que desde el inicio de la vida, el ser humano es presencia y ausencia, ¿no? La mamá sostiene, contiene a un bebé, lo alimenta, lo cambia, etc., pero después hay un momento en que lo dejan el cochecito en la cuna y se basa en sus cosas y alterna, se alterna la presencia y la ausencia. De alguna manera, como usted dice, ahora estamos mucho más metidos adentro de las casas. Entonces estamos compartiendo con los de adentro y con los del edificio, ¿no es cierto? También muchas más cosas. Los balcones, por ejemplo, que antes eran en la Ciudad de Buenos Aires, los balcones habitualmente no se usaban. Y ahora usted ve que hay mesitas, sillas. La gente empezó a salir más al ámbito donde podía extender su sociabilidad, su contacto con la naturaleza, con la gente. Claro. El encierro nos afectó mucho. Doctora, tenemos acá un problema serio en el programa. Sí. La fuerza de este programa es que nos odiamos todos. ¿Usted puede hacer algo? Bueno, sí, puedo hacer algo. No, además, por ejemplo, dice mi amigo Danito Moyo, mi amigo doctora Huat, y en realidad se viven haciendo... De muchas cizañas. No de mi parte, doctora, es de él hacia mí, ¿no? ¿Usted qué me aconseja? Porque a mí me empuja otro para que yo esté en contra de Danito. Es como terapia de pareja este. Por ejemplo, le digo, Daniel Moyo anticipó que Miguel Ángel Ruso se iba de boca. Y Huat duda de eso. Y lo dice, lo desacredita. Mire, todas esas cosas son propias de la condición humana. Así que quédense tranquilos, que la vida amorosa es la pulsión más importante, es la pulsión de vida. Pero ya Freud contrabalanceaba las pulsiones de vida con las de muerte, con las de agresión, que incluye la agresión. Es decir, es propio de la humanidad. Pero lo importante es que predominen las pulsiones amorosas y las pulsiones de vida. ¿Tiene cura la falsedad, por ejemplo? Bueno, qué pregunta. Acá, por lo que veo acá hace unos años, no. Pero la doctora dice que en el fondo nos queremos, Marcela. Claro, bien. No se nota, pero... Doctora, muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario. Gracias por analizar un tema tan importante como es el tema, bueno, de las secuencias, ¿no?, del COVID, pero no solo de la médica, sino la médica de la salud mental, ¿no? Gracias, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Bye.